que si debe de ser de un nivel o que si debe de ser de dos niveles es una buena pregunta si se puede subir más para arriba a la calle porque yo creo que quede muy cerca de la calle si aunque en la medida que mando la casa más para atrás que más pasa la casa en algún punto va a ser más segura si yo estoy muy cerca de la calle esos motores esos motores me dejan dormir no me dejan dormir y no fuéramos allá atrás ni lo siento la casa me va a costar lo mismo aquí o allá lo que estoy tratando y qué bueno que pasan los motores esos motores lo contratamos nosotros para que pasen ahora cuando teníamos un terreno como este de 16 tareas la intención principal melvin era cómo lo aprovechamos mejor como le sacamos como el jugo al terreno porque hemos estado muchos años trabajando los viejos han durado mucho para poder aguantar el terreno y no lo podemos desperdiciar aunque sea mucho tamaño 16 tareas cada metro cuesta y va a seguir costando lo que hay más para adelante entonces cuando voy a hacer una casa tengo que tener conciencia que del año la voy a usar el 10% la voy a hacer la casa a esperar que don jose le den el retiro para poder venir pero en este año solamente pase para juntarnos para hacer una gran cocina para poder comer disfrutar en familia que quiero decir con esto que el objetivo de la casa 7 afuera la casa el objetivo es la comunión yo necesito que la casa me permita junta gente me permita juntar lo que están allá y me permite juntar lo que están aquí si la casa da esa posibilidad la casa es un instrumento que me está ayudando a ser feliz ahora de no ser así cuando la casa no tiene el comedor del tamaño como quisiéramos usted tiene como una parte afuera y otra adentro y ya ahí se quita la descomunión cuando la casa no tiene una piscina del tamaño como quisiéramos porque sabemos que vamos a tener niños vamos a tener jóvenes los menos viejos y los viejos pues tampoco entonces voy tratando de darle mucho calor a la casa en los espacios que son diurnos el espacio que se usan de día porque estoy consciente cuando llegue a la noche nos vamos a dormir y sencillamente lo que necesitamos son cuatro padres de un techo más nada porque nadie va a vivir aquí ahora en el futuro en 1 2 3 4 5 años cuando don jose ya venga retirada ahí si la habitación de don jose debería ser una habitación más grande más cómoda más funciona las otras como se van a usar por temporada pues si melvin viene para acá va a traer una maleta porque tenemos que ponerle a melvin walking closet grandote al abusar va a llegar al bulto lo va a soltar ahí y vamos a la piscina entonces necesito que bajemos el tamaño de esos espacios que no se usan en el tiempo como un closet como la habitación como los pasillos como y se lo colocamos a esos espacios que si nos dan la vida que a través de la comunión a través de un comedor grande como dice ella una cocina grande como dice ella porque sin darnos cuenta fíjense cuando yo comienzo a preguntarles que quieren en la casa me dicen en una cocina grande me dicen una piscina me dicen nadie me habló de que quiere un piso de oro porque el piso de oro no me da la comunión lógicamente de que me sirve poner un presupuesto piso de oro no es el objetivo de la casa nadie me habló aquí de poner un walk in closet grande el objetivo tiene la casa nosotros no sabemos interpretarlo decirlo lo que queremos lo que sí sabemos es lo que queremos a cambio de la casa que nos ayuda a la comunión a la familia una forma muy buena de entender por qué salía cara la casa es donde nosotros antes nos equivocamos todos comenzamos por mí y dan el tema de la medida yo tomaba un espacio y yo le digo a cualquiera a melvin cuánto debe tener una habitación antes no sabíamos y yo le podía dar tres metros de ancho y así una habitación así porque una habitación así y si yo le pregunto a cada uno de ustedes cuánto debe ser el ancho lo uno me va así más o menos si la habitación debe tener 3.50 metros de ancho le puso 4 hay medidas que están de más esa medida de más que estoy poniendo aquí a que es igual a dinero extra que estoy gastando porque tengo piso de más porque tengo techo de más porque tengo materiales personal tiempo de más que se me está agrandando en una simple habitación porque le di 50 centímetros ese da de más ya la experiencia a mí me dice que un comedor para 30 personas aquí se resuelve con 12 metros ok ya la experiencia me lo dice sin embargo nosotros quizás le vamos a 15 esos 15 le estamos dando de más va a ser que el comedor sea más grande y vamos a perder un poquito más de dinero yo comienzo a entender que la primera forma de mejorar el presupuesto son con la medida exacta si voy a hacer techo cuando voy a hacer techo uno dice a qué altura lo pongo no tenemos que llegar y ponemos altura más o menos en esa altura también se nos va y comenzamos también a perder otra forma jose que antes también no perdíamos dinero es que en una casa le poníamos tanta división en la casa tantas paredes melín que parece un laberinto entonces sin darnos cuenta este laberinto se dio porque hoy hicimos una habitación mañana hicimos otra de que hicimos la cocina aquí y cuando analizamos ya el resultado final tenemos paredes de más que son esas paredes a ojo mío dinero cuando tenemos de más ahí está pasando otra cosa que la casa se siente más pequeña porque es un laberinto ahora si en vez de hacerlo así lo hacemos todo a través de un concepto abierto lo que estamos diciendo que vamos a eliminar esa pared de don jose de más esos pasillos de más y vamos a dar las medidas correctas en función al tamaño de la familia en este terreno ustedes ya con el dorón no vamos a la cuenta ahora pero se lo voy a explicar cuando aquí tenemos la calle qué pasa con las cuatro ya cuando aquí tenemos la calle este es el terreno el sol de una u otra forma van a ser un sitio y va a subir y va a terminar en otro correcto entonces lo que estoy diciendo que el sol va hasta aquí a las 12 del día allá arriba aquí a las 8 de la mañana y aquí a las 6 de la tarde si yo sé exactamente el eje en que viene el sol yo puedo saber en qué punto yo necesito para que a las 8 de la mañana el sol le entre a la habitación y me despierte para que a las 12 del día está encima del comedor y yo tenga sombra y para que a las 3 de la tarde cuando me beba el café yo tenga también temperatura buena sombra y así y también para que las horas de la 1 2 y 3 tengamos sol en la piscina entendiendo la orientación del sol voy a entender cómo voy a distribuir la tierra no como antes que yo comenzaba a hacer las cosas y después hay que solas apoyar que trabaja con lo que hay eso es algo que le va a ayudar esto no quiere decir que la gas se llama cara esto quiere decir que le van a sacar el provecho al sitio si puedo tener una buena orientación al sol y una mejor vista vamos por el camino correcto otra cosa que también como tenemos mucha gente que pasa cuando entramos a una iglesia los techos son 2 11 altos y el calor el vapor pues sube y es más frío si en la iglesia o en un centro comercial o en un cine el techo fuera bajito tuviéramos mucho calor entonces que tenemos que hacer aquí en la sala en el comedor la tarjeta que son los espacios son diurnos levantar el techo y levantó el techo se va a sentir más abierto todo lo que dice que sea más caro pero el calor va a ser muchísimo menos y quizás gastamos menos en aire acondicionado me entendieron poco a poco lo van haciendo esto ayuda a que en la medida que hay confort en el comedor confort pues entonces se da mala comunión y yo quiero seguir yo quiero seguir hablando le digo todo esto porque también muchas veces antes se gastaba mucho en aire acondicionado y es por ese tema otra cosa que veo la humedad aunque la humedad si ustedes se fijan cuando tengo mucha gente en el sitio voy a necesitar baño y voy a estar mucha cocina entonces si el sol se mueve así yo necesito que el área las áreas húmedas y la casa es esa la salida más húmeda la cocina los baños y parte de los clóset estén de frente al sol de manera que el sol le den estos espacios y se elimine la humedad y si se elimina la humedad don jose van a bajar los ácaros los insectos que se generan por la humedad ustedes se fijan a veces casa en los hoteles será mucho que uno entra y como no le da el sol son espacios muy escudos llenos de cucarachas de cosas es algo normal ya no lo ve normal pero se puede evitar si el sol le da en esa dirección a los espacios que son más húmedos los otros espacios que si necesito que sea más fría van a tener un escudo ya natural que son eso y ahí la casa va a tener más fría en la sala en el comedor y la habitación cosa importante que le va a ayudar a mejorar el precio es poder definir sus gustos yo le pregunto a ustedes ahora sus gustos es muy difícil transmitir los de vos con andy nos damos cuenta que cuando ya manda una fotografía de una casa que vio en internet cuando manda un concepto de una fachada una piscina y está transmitiendo una manera muy natural sus gustos y nosotros en oficina a través de esto que vamos a que aquí entendiendo esa foto hacemos algo no igual pero sí muy parecido ok de manera que se adapte al bolsillo de andy no somos millonarios ninguno ok vamos a comenzar de ahí entonces todo comenzamos poco a poco y lo que siempre falta dinero o sea aquí la intención no es hacer una casa que no no que ustedes lo puedan lograr con el poco que tengan porque que se dé la comunión tratando de hacer que la casa se asegura que frente a un movimiento el terremoto que nunca pasa aquí es segura que fue en un ciclón fuerte que viene una tormenta esté seguro aunque hay que se dé la seguridad y también porque al final no van a estar mucho tiempo aquí que también cuando venga los josé para acá cuando vengo ya carmen para acá a vivir la casa lo ayude a facilitar la vida por ejemplo estamos conscientes que aquí todos vamos a llegar como don josé o más para allá si él te da porque nos está muy fuerte todavía claro está muy fuerte pero ya llegó un momento don josé que la fuerza me dice que no acaban y vamos quizás a trabajar una silla de ruedas quizás falta mucho todavía para eso pero cuando pase yo necesito que la casa se mantenga en un mismo nivel que yo pueda transitar por la casa sin ayuda de melvin ni de nadie ok porque la casa se diseñó país necesito que la casa no tenga esquinas porque si me caigo y me doy una esquina me duele más que toda la casa se elimine las esquinas importante necesito tratar de que la casa se mantenga todo en un primer nivel porque tenemos mucho espacio me está chequeando que quiere salir en la cámara entonces a lo que voy con esto que voy entendiendo lo que necesito hoy melvin y también previsualizando lo que voy a estar mañana en 10 30 años así el poco presupuesto que tengo me rinde porque queda lo que pasaba antes hacíamos una casa hoy y después de comenzar a trabajar las cosas que van esta mañana hacíamos una casa hoy y venían las filtraciones se metió el agua hacíamos una casa hoy el suelo no evaluaron bien como el subsuelo se movió un ching y ya tengo humedad ok o me falla una columna me falla una pared o me genera grieta o se me salió el presupuesto porque yo estoy seguro que a cualquiera de nosotros le preguntamos cuánto va a contar la casa y cualquiera aquí en antillo vacina esa casa va a contar tanto y te pregunta don josé cuánto oloso lleva yo no sé yo eso no sé y cuál y cuánto hormigón y cuánto acero se va a llevar no yo no sé entonces si no sabemos cuánto blog cuánto hormigón cuánto acero posiblemente estamos adivinando y eso puede ser más o puede ser menos pero cuando voy a tomar una decisión para adelante de una casa aunque tengo que saber muy claro que voy a necesitar y saber si mi bolsillo me alcanza y si no me alcanza ajustarla a mi bolsillo y la van llevando como que por etapa doña carmen por etapa es la gran fórmula si yo parto del egoísmo yo voy a necesitar que carmen y melvin hagan la casa grandota de una porque lo que estoy buscando yo es que la compañía que calderón tenga el beneficio de lo que se va a hacer aquí ahora si yo no parto del egoísmo y yo digo que como ustedes lo logró como hago que don josé tenga su casa que lo logre como la llevan por etapa y equitando esas cosas que no son necesarias quizá al principio ideando la palacela después como creció el pueblo atillo aquí que me dice pues sí poco a poco porque viene mucha inversión pero poco a poco me dicen por ejemplo que si debe de ser de un nivel o que si debe de ser de dos niveles es una buena pregunta vamos a verlo así cuando yo tengo una casa y tengo dos niveles la sugerencia sería que en el primer piso 7 la casa en el primer piso tengamos una habitación máster completa para cada doña carmen y don josé que sería la primera porque lo que estoy viendo que en ese primer nivel ellos mantén que está subiendo escalera para conseguir cosas ok y también en ese primer nivel la sugerencia sería colocar todos absolutamente todos los espacios que se vayan a usar en comunión cuando vengan melvin y su familia cuando vengan los demás de allá de su familia se pueden juntar todo en el primer nivel todo en el primer nivel que son muchos porque estamos hablando que aquí si hacemos una cena tanto adentro como afuera vamos a tener 30 personas ok entonces esas dos áreas principalmente el primer que yo mandaría al segundo nivel únicamente las habitaciones que van a estar para los hijos y los sobrinos y los nietos que son los que no tienen problemas con escaleras que son los que no van a vivir aquí quisiéramos que vienen aquí pero no van a vivir aquí verdad y son los que van a ser espacios que van a ser más pequeñitos estándar como cuando yo vi un hotel que son tres por tres habitaciones un clóset básico y un baño básico porque estoy consciente de que el segundo piso solamente se va a usar en cierta temporada del año porque no pueden venir aquí por más de un mes van a venir en vacaciones en navidad y el cumpleaños ya hago de ese segundo piso que se va a usar a veces una terminación más básica más estándar ok no estoy buscando materiales de lujo sino materiales que sean duraderos lo que quiero cada casa me dure 300 años más sin problema no quiero oro en la casa ok lo que quiero que funcione y de esos espacios aunque sean muy funcionales ahora debajo de la casa voy a llevar mi presupuesto por etapa sé que la prioridad es aquí abajo la habitación principal y todos los espacios sociales del comedor para 30 personas la cocina grande que pueden tener una cocina fría y otra caliente el tema de la piscina la gran terrazota y la mejor vista y arriba en la segunda parte de arriba ya vemos cómo hacer las habitaciones las habitaciones arriba le guardan sugerencias mire doña carmen que era lo que pasaban teníamos cuatro sobrinos queríamos hacer una habitación a cada uno entonces yo digo una habitación cada uno son cuatro habitaciones si hacemos una habitación que tenga dos camarotes y todos son varones dos camarotes cama de dos plazas en una habitación duérmelo cuatro porque estamos conscientes que van a llegar a eeuu y van a llegar aquí y van a soltar los últimos para la piscina y van a estar en el monte aquí todo el tiempo entonces bajo la cantidad de habitaciones y si va a la cantidad de habitaciones me tienen que bajar el precio porque esa habitación la vamos a una semana dos ya para que duerman ahora comenzamos nosotros internamente aquí en la familia a contabilizar cuántos sobrinos hay que tengan de 8 a 20 años que puedan acomodarse en una habitación cuántos son cuántos son matrimonios hay o melvin cuando y así vamos segmentando porque matrimonio tiene que solo cuántas habitaciones podríamos alcanzar y vamos llevando el presupuesto hasta que el bolsillo no de porque lo que debe de pasar es que la casa como su nombre ramona la casa la hagamos como que sin lío o sea yo quiero una casa para disfrutar pero si me mete una cosa tan grande que voy a tener un melvin un banco atrás entonces el banco llamándome me quita la paz que yo quería recibir a través de la casa entonces no tiene sentido que quiero decir con este nivel o dos melvin que si el presupuesto en el primer nivel se no acaba el segundo nivel se deja para una segunda etapa o se hace aparte las habitaciones que se van a usar estos espacios que además se van a usar el 10 por ciento del año cuando vengan se va haciendo por por habitaciones aparte y la casa que es la que seguro que se va a usar pues se hace todo aunque palatinamente si el presupuesto no da todo hemos dormido en una terraza en el suelo ustedes que levanten la mano aquí en una terraza a concha a echar un informe entonces la familia se da en esos cuentos porque en familia que estamos no son enterradas que van a venir para acá que tenemos que tener entonces se dan y eso le da paz a lo que están ahora ayudando a don jose de cálmese la casa que sugiere calderón si se puede subir más para arriba para la calle o si se puede dejar por ahí o más para abajo porque yo requiero que quede muy cerca de la calle sí ok ya todos tienen un punto de vista ahora vamos a ver entonces todos vienen y don rafael lo dice pero fíjense la pregunta si 7 7 la calle y tenemos 16 tareas vamos a entender que conceptualmente de las 16 tareas es como que algo así supongamos que son diferentes espacios cuadritos dentro del grande reno si nosotros decíamos al principio que la casa que vamos a hacer debe ser un instrumento que le dé la felicidad a la familia que está pasando ahora yo quiero dormir y que se oye música como yo he visto eso en la medida que me alejo de la calle que me alejo de la calle hasta lo posible la casa va a tener más silencio más silencio más paz y yo voy a estar como que más tranquilo y eso quizá en algún momento me ayuda a mí a tener paz que otra cosa pasa cuando me alejo de la calle donde yo estoy más seguro si yo no la puerta ahora mismo a que aunque aquí hasta yo es muy tranquilo y todo lo conocemos y no pasa nada dentro de un tiempo quizá no entonces lo que pasaba antes que abríamos la puerta y estábamos muy expuestos se ve a la casa entera los niños pasando todo morando tengo mucha tensión en la medida que mando la casa más para atrás que más pasa la casa en algún punto va a ser más segura si es más segura mis hijos los hijos de carmen y no sé que están allá que no está aquí está más tranquilo y también eso busca la paz mirando no cuenta yo tengo que entender lo que si yo estoy muy cerca de la calle y esto desarrolla y la casa se pone difícil no me da paz esos motores esos motores me dejan dormir vamos a ver mi nombre de dormir entonces si hacemos el ejercicio y no fuéramos allá atrás no se sabe ni lo siento la casa me va a costar lo mismo aquí o allá lo que estoy tratando y qué bueno que pasan los motores esos motores lo contratamos nosotros para que pasen ahora para que podamos ver el ejercicio eso es bueno de madrugada pero llega un punto que es tan normal que ya le pedimos le perdimos la sensación a eso que otra cosa importante yo mandarla hacia atrás quien me dice si se fijan el tamaño que tiene el terreno por más que queramos usar el 100% del terreno no podemos al final lo que vamos a un 5% porque la casa por más que quedamos no va a tener más de 200 300 metros tenemos 16 tareas si yo me puedo colocar hacia atrás y aparte me coloco a la esquina lo que estoy tratando de dejar primero yo poder controlar el terreno diferente ángulo y las otras operaciones que vayase en el proyecto que no tienen que ser casa la puedo usar como negocio puedo hacer otras casas y venderla puedo hacer otra operación y venderla porque el terreno demasiado grande entonces abro la puerta si la hago en el medio lo que me está diciendo la puerta de futuras otras urbanizaciones me entendieron entonces tengo que tomar una lista tengo que un fondo pase para quedarme con ese pedazo yo solo ahora no ahora vamos a todo dentro de 30 años se quedan con esto yo solo y todo esto todo lo pueden sacar provecho y lo ponen a parir el terreno ponerlo a parir que la tierra aunque lo queramos va a subir de precio si tenemos la casa entera vamos a tener que venderla con tu casa pero si cogemos una esquina pues no ayuda que esquina tenemos que coger la que tenga mejor orientación el sol que yo lo voy a hacer ahora con el dorón una de esas dos si el sol viene por aquí cojo esta si el sol viene por aquí cojo esta eso lo va a definir